Pues buena gente, aquí estamos otra vez. Hoy, como es viernes, viernes en España, salen las canciones. Vienes a por la mañana, pronto, salen canciones y vamos a hacer una de estreno. Lola Indigo, Dana Paola, Deniz Rosenzal, Rosenzal se pronunciará, ¿no? Porque T-I-H es Zal. Y la canción se llama Santería. Esta es la número uno en tendencias en vídeos en España. ¿Vale? La número uno en tendencias de vídeos de YouTube, pero en España. Con 793.000 visualizaciones. Son pocas. Bueno, es España. Si fuera a nivel mundial supongo que habría más. Canción Santería, Lola Indigo. A mí Lola Indigo no es que sea santo de mi devoción. Tiene algunas canciones buenas, pero no es que no me acaba de convencer. Vamos a ver el vídeo, pero primero, suscríbete. Y eso. Vamos a ver el vídeo. Aquí con mis cascos de super DJ. Vamos a ver que di buen. Que di buen es valenciano. En verdad sería que dice. Yo digo que soy de Valencia. Vivo en Villarreal. Vamos a ver. Santería. Tranquilos. Tranquilos. Tumpa, tumpa. Santería es como echarle una maldición o algo por el estilo. Entiendo yo. Me pica la nariz. Se la dan a Pablo hasta que se sale. Está muy guapo el vídeo. Todo el. ¿Qué pasa? Yo no estaba jugando. De y de santería. Tú me sigues pensando. Ojalá, ay, ojalá, ay, ojalá. Que no vuelva y te pierda por ahí. Y yo sé lo que tiene, pero ya no me detiene. Eso ya no lo vuelvo a probar. Ojalá, ojalá, ojalá. Ni te mientan y ardas por ahí. Ya no soy la presa y es que todo se regresa. Yo que tú me ponía a arrestar. Yo ya no quiero tu yento. Óyeme lo que te digo es todo lo que yo canto Te puedes ir olvidando A mí me cuida mi santo Esta canción mola, eh Está guay El vídeo está chulo Es una pila bautismo, ¿vale? No, ¿verdad? Uh, me da a mí que sí Está guay, está bien esta canción Creo que está bastante mejor Que las últimas que ha sacado Pues sí, está muy acertada Esta colaboración Está, esperar que, ¿cuál de aquí? Está muy acertada esta colaboración Está muy bien la canción El vídeo mola muchísimo, está muy bien ambientado Lola Indigo, para que no lo sepáis Sale de un concurso Muy conocido aquí en España Pero no se llamaba Lola Indigo Creo que se cambió el nombre De Niro Senzal Me gusta De Ana Paula, me encanta La verdad que la colaboración de Ana Paula Me encanta muy bien Son 793.000 visualizaciones Y tiene, a ver cuántas horas tiene esto Tres horas tiene Bien, una canción Ahora hay que ver cuántas canciones más saca de este tipo Porque esta canción ha estado bastante mejor Aunque es tumpa-tumpa Le quiere meter un rollito así como Árabe Por decirlo de una manera Me disculpáis los sonicitos estos que se oyen Porque están haciendo obras Lo que hay Y nada más A la hora de Miller Me disculpáis los sonicitos estos que se oyen Me disculpáis los sonicitos Y nada más 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 Me disculpáis los sonicitos